Este es el dirigente del partido de la Fuerza Nacional Progresista y abogado, Vinicio Castillo Semán. Él es hijo del doctor Vincho Castillo y como le dicen a Vincho y sus hijos, los Vinchos. Él escribió un artículo, me refiero a Vinicito, como se le dice cariñosamente, escribió un artículo en el periódico Listín Diario, que yo lo leo, él publica todos los lunes y habla de la línea de ataque de la oposición política en la República Dominicana. Vinicito hace un alerta al propio presidente de la República y al partido revolucionario moderno, moderno, el partido de gobierno, perdón, al PRM para que estén alertas. Porque según Vinicito, que es una persona muy enterada, hay planes desde la oposición de tratar de crear un ambiente de caos y de desorden y que se produzca como un ambiente de ingobernabilidad en el país. Es como de agitar para desestabilizar el régimen democrático que tenemos y provocar protestas, tipo cuando el expresidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, ganó la década del 90 y entonces adoptó unas medidas económicas que fueron recomendadas por el Fondo Monetario Internacional y esto apretó la situación económica en Venezuela y se produjo una poblada que fue llamado el Caracaso. También Vinicito hace referencia a lo sucedido en 1984 aquí en el país cuando el gobierno de Salvador Jorge Blanco suscribió un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y esto provocó descontento en la población porque se agravó la situación económica y se produjo una poblada con cientos de muertos y detenidos en este país y en Venezuela también. Entonces, que la oposición apueste a una cosa así, en caso de ser cierto, pues definitivamente estamos, no ante opositores, sino ante enemigos de la República porque hagan una oposición de manera responsable, una oposición decente, una oposición de señalamientos al gobierno de tal política, de tal acción, pero para mejorar, no para destruir, no para que nos lleve quien nos trajo a todos. Miren, parece ser que en este país hay grupos políticos que yo lo consideraría antidominicanos porque no es que yo sea gobernista, ni mucho menos, pero cómo yo voy a apostar que el presidente de la República, que el presente gobierno y que él se inicia, el que se inicia otra vez en el 16 de agosto, se vaya de boca y que nos lleve el diablo a todos. Ah, porque me conviene a mí. No, no, yo soy dominicano y yo quiero que el presidente Abinader, pero yo lo dije con Danilo, ojalá que haga buen gobierno, con Hipólito, con Lionel, con todos, ojalá que todo el que esté al frente de una institución pública haga las cosas bien, que se beneficie la mayoría de la gente, porque así vamos avanzando, vamos avanzando, pero hay gente que parece que quiere que en este país se lo lleve el diablo, será, para ellos subir. Es decir, entonces esa denuncia que hace Vinicio Castillo Semán a través de un artículo publicado este lunes 17 de junio en el periódico Listín Diario, debe de ser tomado en cuenta, debe de ser tomado en cuenta a los organismos de seguridad del Estado, el propio presidente, el propio PRM, que defienda su gobierno, que dejen de estar jodiendo con la candidatura presidencial que para el 28 falta demasiado. Que no jodan con eso. Que se dediquen a gobernar y apoyar a su presidente y hacer las cosas bien. Y ojalá que salgan bien. Ojalá que salgan bien. Porque no se puede apostar a un fracaso de la República, a un retroceso, sea en este o en el gobierno que ven en el que sea, todo por intereses partidarios y por ambiciones personales. Eso no es verdad. Aquí somos dominicanos la mayoría. Y los que militan en partidos políticos son tres gatos con relación a los 11 millones o 12 millones que debe haber aquí en este país. Lionel dijo que tenía 2 millones de gente. ¿Y cuánto votaron? Porque los políticos son habladores. Hoy tenemos un padrón de que se yo, cuántos millones. Y cuando van a votar, no votan ni la mitad. Entonces, ojo con esa denuncia o esa voz de alerta que da Vinicio Castillo Semán. Que usted podrá decir, que los binchos que son unos fantasiosos, que exageran, que qué sé yo qué. Señores, pero cuando Vincio empezaba a hablar en los años 80, 90, que es un narcotráfico, que es la droga. Y le decían, oye, este hombre, este hombre está loco. Y mira ahora cómo estamos arropados por la droga. Miren ahora cómo estamos arropados por la droga. Y todo eso lo vaticinaron ellos. Porque los binchos, podemos hablar lo que sea. Pero ellos no andan en política como buscando cargos y cosas. Porque ellos, el hermano de Vinicito, Pelegrín, era ministro de Energía y Vinas. Y les renunció a Danilo. No, no, nosotros no queremos eso. Usted está haciendo las cosas mal. Y lo dejaron el limpio. ¿Y quién hace eso? Muy pocos.